Dios y Patria, la seccional de tránsito y transporte del departamento del Tolima se permite informar que en atención a la vuelta a Colombia Máster Recreativa 2022 se efectuarán unos cierres totales así. Para el 30 de septiembre se efectuará el cierre total desde Gualanday hasta el peaje Chicoral en ambos sentidos, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. La ruta alterna a tomar hacia Neiva será Ibagué-Vallandehuam, ruta alterna hacia Bogotá, Ibagué-Lerida-Cambao-Bogotá. Para el día sábado 1 de septiembre se efectuará el cierre de la vía desde la Vara del Salado hasta el kilómetro 62 de la vía nacional de Lerida en ambos sentidos, ruta alterna a tomar será Ibagué-Gualanday-Nariño-Cambao. Para el día 2 de octubre, la etapa 3, se efectuará el cierre en el sector de los Osos y en el peaje de las Américas, desde las 4 y 30 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Ruta alterna será Ibagué-Marequita-Alto-Eletras. Cabe resaltar que la seccional de tránsito y transporte durante estos tres días adelantará las actividades de manejo de tráfico con el fin de garantizar la movilidad y la seguridad vía. Es un honor ser policía.